Pensar en positivo desde la mañana, desde que uno amanece, no se trata de que yo amanezco y digo, ay, amaneció, uy, tengo que ir a estudiar, uy, qué flojera, uy, qué frío, uy, qué calor. ¡No! ¿Qué tengo que decir? ¡Qué lindo día! Estoy entusiasta, tengo ganas de vivir, estoy con un entusiasmo desbordante, quiero contagiar mi alegría a los demás, yo soy lo máximo, hoy demostraré por qué soy el mejor y empezar a automotivarse diciendo frases positivas, la repetición permite la fijación. Aprendamos en la publicidad, se repite, se repite, se repite y queda grabado, ¿quieren probarlo? A ver, repitan, yemo, cinco veces más. ¡Yemo, yemo, 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 yemo! La última, con todas nuestras fuerzas. Suficiente, respondan con esa misma fuerza, ¿cómo se llama la clara del huevo? ¡Vamos! ¡Yemo, yemo! Más fuerte, yemo, yemo. La última, yemo, yemo. Una vez más, yemo. Se da cuenta, la respuesta era clara, no era yema. ¿Sí? Claro, pues, es que los hice repetir, repetir, y ustedes se mecanizaron en su pensamiento y lo asociaron. Eso es lo que pasa cuando una persona repite, repite. A ver, si a una persona le repiten, eres un tonto, eres un inútil, no sirve para nada, ¿cómo se sentirá ese joven? Se sentirá, pues, que no puede, realmente lo es, y ese es un engaño, porque somos tontos, somos torpes, somos inútiles, no servimos para nada. No, pues, nos han llenado de mentiras, y ese es el problema más grave que tenemos, que hay en nuestro inconsciente una serie de mensajes negativos. Por eso que hay que repetir constantemente frases positivas, frases que nos levanten el ánimo en la mañana, cuando nos levantamos. A ver, póngase de pie. Vamos a repetir. Soy el mejor. Soy el mejor. Todo es posible para mí. Todo es posible para mí. Logro lo que me propongo. Todo lo que me propongo. Nací para ser un líder. Nací para ser un líder. Soy extraordinario. Soy extraordinario. Mis energías son poderosas. Tengo mis neuronas bien entrenadas. El éxito me persigue. Todos me admiran. Me desenvuelvo muy bien. La gente se admira de mí. Mi familia se siente orgullosa de mí. Qué bien hablo. Qué bien pienso. Tengo muy buenas ideas. Tienen asiento. Gracias por su participación. Aplauso para ustedes. Hay algunos que son tan negativos. Cuando sale el sol, ¿qué dicen? ¡Ah, qué calor! Ya salió el sol. Hace frío. ¡Ah, qué frío que hace! Y cuando no hace frío ni calor, de algo tendrán que quejarse. Si se van a comer, a almorzar. Oye, ¿tanto se demoran? Y si lo traen rápido, oye, qué fea la comida. Y si la comida es rica, oye, bien caro. Y si es barato, dice sí, pero el ambiente no es apropiado. Y hay gente que se ha acostumbrado a quejarse por cuestión de hábito. Busque frases positivas en tiempo presente. No vaya usted a decir, seré un líder. Eso no funciona. Si usted dice, seré un líder, pasarán 30 años y usted va a seguir pensando que va a ser un líder. Pero si usted dice, soy líder, la palabra ejerce una influencia en su ser. Y eso hace que uno pueda repetirlo constantemente. Lo importante es que usted piense que es el mejor, que es lo máximo. Y eso se hace un hábito y se genera con positivismo en su ser. Gracias. 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 Gracias.